Muy buenas noches para toda mi gente hermosa de Colombia y del mundo que quieren, que apoyan y que creen en Luis Alfonso. Primero que todo quiero agradecerles, decirles un mi Dios les pague, un mil y mil gracias por tanto cariño, tanta confianza y tanto apoyo. En segundo lugar quiero ofrecerles mil y mil disculpas, decirles perdón, cifros de su confianza, cifros de su cariño, porque yo sé que esperaban mucho más de mí en el reality a otro nivel, Canal Caracol 2020. En esta noche quiero asincerarme y mostrarles el otro lado de las cartas y el por qué tomé la decisión de mi renuncia. Como todos saben, hubo un lapso de ocho meses en el cual el programa se aplazó. En esos ocho meses el gremio del entretenimiento se vio muy afectado, no fue un año fácil, la verdad, más que ser cantante, más que ser intérprete, soy padre, soy esposo, soy cabeza de familia. Tuve que salir a la calle para poder traer el sustento y la comida para mi gente, para mis animalitos. Y la verdad, mi gente, en esos ocho meses se cerraron negociaciones para las fechas que íbamos a estar al aire en la segunda temporada nuevamente. De un momento a otro nos llaman a grabaciones. Por protocolos del programa no nos dan los permisos para salir a cumplir nuestras fechas, nuestros compromisos. Y yo soy de las personas que pienso que la palabra es lo que más vale en un ser humano. De todo corazón pensé mucho en la decisión de mi renuncia pensando en ustedes. Pero yo sé que de todo corazón ustedes en mi lugar también hubieran hecho lo mismo si estuvieran en juego el sustento de sus hogares. La verdad, mi gente, con toda la humildad del mundo, no salí por altivez, no salí por orgullo. Siempre he sido un hombre muy humilde, vengo de una cuna humilde. Sé lo que es vender un heladito en la calle, lo que es vender un bonaje, lo que es llevar un mercadito en un carrito de alineras. Sé lo que es aguantar hambre. Simplemente he querido que nunca les falte la comidita a mis hijos, que nunca pasen por lo que tuve que pasar. Entonces, de ahí viene la decisión de mi renuncia. Les pido que se pongan un momentico en mis zapatos para que puedan apreciar mi punto de vista, para que me entiendan y me comprendan. Un poquito quise salir compitiendo porque ustedes se merecían todo de mí. Se merecen todo de mí hasta el último momento. También quise darle la oportunidad y se di mi puesto a un amigo, a Julián del Valle, que por motivos del COVID-19 no pudo asistir a la segunda temporada. Solo queda decirles, mi gente, que aquí está Luis Alfonso, este humilde servidor. Espero poder seguir levantándome. Lo primero que vea sea un mensaje bonito de parte de ustedes, de admiración, de cariño, que me permitan seguir llenando sus corazones de amor, de alegría con mis canciones. O mi Dios les pague a todos y hasta una próxima ocasión.